Joe Cortez con ESPN, aquí estamos con el gran campeón Jesse Vargas. Jesse, dime cómo tú ves el estado del boxeo hoy en día. Bueno, Joe, es un gusto estar aquí hablando contigo. Y el estado del boxeo, pues, lo vemos muy bien, ¿no? Toda la gente que salió para este evento es algo muy bonito. Todas las estrellas, los peleadores que vinieron, que atendieron aquí en el Salón de la Fama de Nevada, es algo muy bonito. Y, pues, el estado del boxeo, andamos fuerte, ¿no? Seguimos fuerte como siempre. Las últimas peleas tuyas contra Timothy Bradley el mes pasado, yo sé que hubo unas situaciones ahí en esta pelea. Dime de esta pelea, un poco de esta pelea. Sí, pues, nunca, no estaba contento con los resultados. Yo pienso que muchos no estábamos contentos con cómo terminó. Una pelea siempre se debe terminar, cada segundo del round debe terminar peleando uno como peleador. Debe tener esa oportunidad. Y, pues, a mí no me dejaron, ¿no? No me van a terminar, pero así pasa y uno sigue para adelante y sigue fuerte. Seguimos más fuerte que nunca. ¿No hay revancha en esa pelea? Pues sí, es lo que estamos pidiendo. Él me dio su palabra como hombre que me iba a dar la revancha y ojalá y sí me la dé, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo se ve el estado del boxeo sobre, especialmente con la pelea que viene ahora de Miguel Cota contra Canelo Álvarez en noviembre? Es una pelea muy interesante. Yo pienso que todo el mundo no se la van a perder. Va a ser una guerra como eran antes, ¿no? De Puerto Rico contra México. Siempre están conocidos por dar unas peleonas porque los dos nunca se dan por vencidos. Entonces, va a ser algo muy interesante. Y también va a ser experiencia contra la juventud. Y vamos a ver quién gana. ¿Y quién tú crees que gana? ¿Para ti quién gana? Para mí, si quieren saber la verdad, mi opinión, es si Coto todavía está entero o algo entero todavía. Él es el mejor peleador. Yo veo que él es el mejor peleador. Pero la juventud que tiene Canelo, la fuerza también es algo muy peligroso. Entonces, no se sabe. No se sabe, la verdad. ¿La pelea entre Álvarez contra Alejo Santa Cruz es ahora de septiembre del 29? Otra pregunta muy fuerte, muy dura. Mira, si el Abner Mares puede boxearlo al Santa Cruz, va a tener la oportunidad de ganarle. Pero si el Santa Cruz alcanza a pelear cada round hasta el 12, yo pienso que tiene la posibilidad de ganar Santa Cruz. Dice que si Abner Mares le boxea, tú dices boxear de afuera porque Leo Santa Cruz es alto. Pero tú tienes que boxear de alto. Sí, tiene que boxearlo, usar la rapidez, entrar y salir. Yo sé que está más chico, pero tiene que buscar la manera de cómo hacerlo, usar los ángulos. Porque el Santa Cruz sabe pelear muy bien a la corta distancia y a la media. A lo largo, como que le da un poquito de problema. Ah, el cochearon de Jesse Vargas, aquí en Las Vegas, en Salón de la Fama.